Y aquí está, esta es la imagen del día, la liturgia que oficiaron 30 sacerdotes de diferentes órdenes en la iglesia del voto nacional, en la que el Estado se consagra al sagrado corazón de Jesús para pedir perdón a las víctimas de la guerra en Colombia. Desde la violencia partidista hasta la paramilitar, los recuerdos se evocaron para destacar el papel de la iglesia en actos violentos y pedirle a las jerarquías de la iglesia que hagan lo respectivo ahora que están por reunirse con su máximo líder.